Yandy Aliaga, quien es el jefe del Departamento de Comunicación de Artes Escénicas, llega acompañado del maestro Juan Teodoro Florentino, coreógrafo del folclórico de Granma y profesor. Un aplauso para el maestro, gracias por llegar desde Santiago de Cuba a colaborar con las artes escénicas, en este caso del baile folclórico en Granma. Quiero entonces iniciar con Yandy. Vamos a darle la oportunidad que nos diga de qué va todo para luego conocer la experiencia de lo que está haciendo en Bayama. Sí, claro. Bueno, ya comenzamos mañana la jornada Danza Abril. Sí. Por supuesto, se extiende hasta el lunes 29, celebrando ese día el Día Internacional de la Danza. Comenzamos mañana con el Pasacalla, a las 9 de la mañana. Por supuesto, están integradas todas las compañías danzarias de nuestro catálogo. Van a estar durante la mañana en todo el Paseo Guayamé General García, por supuesto, aunando y formando la gran fiesta de la danza que comienza mañana en nuestra provincia. Qué bien. Voy a decir las actividades más importantes que están dentro del programa, porque, por supuesto, invitamos a todos nuestros públicos a que visiten nuestras páginas en Facebook y en Twitter, Artes Escénicas, para que ahí se están publicando, se están divulgando todas las actividades que están dentro del programa. Muy bien. Mañana, viernes, también tenemos, a partir de las 3 de la tarde, el ballet acuático Aquagán con su espectáculo de oxígeno en el Hotel La Caleza, a partir de las 3 de la tarde. Y 8 y 30 comenzamos la inauguración de la Expo Vivencia, que es por los 15 aniversarios de la compañía de danza contemporánea Vinan Danza. Y seguido, a las 9 de la noche, ahí mismo en el Teatro Guayamo, estarán presentando Solos Rostros y Tarés, que fue su último estreno. El sábado 27 comenzamos un taller teórico con el maestro Teodoro, a partir de las 9 de la mañana, en la Escuela de Arte Manuel Muñoz Cedeño. A las 3 de la tarde estamos con la compañía Gran Danza, con su obra Almas en la Noche, en el Teatro Guayamo, a las 3 de la tarde. Y a las 8 y 30 de la noche, hay un programa concierto con los estudiantes de la Academia de Danza de la Manuel Muñoz Cedeño, en el Teatro Guayamo. Muy bien. El domingo 28, estaremos también abriendo el programa a las 9 de la mañana, con parte teórica, en la Escuela Manuel Muñoz Cedeño. Y a las 8 y 30 de la noche, tenemos el espectáculo Raíces y Tradiciones, que es el estreno que tiene el ballet folclórico Granma, y por eso el maestro va a estar aquí hablando sobre ese estreno, que él está trabajando mucho con el ballet folclórico Granma. Y el lunes, que cerramos la jornada, porque es el Día Internacional de la Danza, abrimos a las 8, a las 9 de la mañana, con la revelación de las letras en mármol, en el mural que está en el Teatro Guayamo. Y a las 8 y 30 de la noche, con la gala por el Día Internacional de la Danza, y por supuesto vamos a estar dando los premios provinciales de danza. Muy bien. Quisiera entonces con la bienvenida a Marco Teodoro, que nos diga cómo está siendo esa experiencia y cómo llega hasta Guayamo. Yo realmente inicié en el Guayarey, fue la provincia que me dio la cobertura con los maestros que se iniciaron aquí, en la provincia, el compañero Guley y la compañera Martica, Marta González, actualmente la directora, ella me pide su colaboración, porque estamos trabajando en el rescate de la tradición de la provincia. Hay una riqueza, con el apoyo del Consejo de la Salta Escénica, de brindarle alegría y calidad a este pueblo, que realmente se lo merece. Un potencial artístico que a partir de ahora nos va a representar en el rescate de todas esas tradiciones y pienso que a partir de ahí el pueblo nos acompaña en este estreno y vea su vivencia, su tradición, el trabajo de la comunidad en sí, en todo momento, lo que va a pasar y lo que va a funcionar a partir de ahora. Creo que con ese apoyo, ese Consejo y toda la alegría que le quiere dar a este pueblo podemos cooperar y estar todo el mundo feliz en la puerta en escena. ¿Cómo lo ha recibido el equipo del folclórico de Granma, que sabemos que está ávido de seguir poniendo en escena lo mejor de esa manifestación? Hay un personal artístico con mucha calidad. Los muchachos vamos trabajando en el día a día y vamos por más. Pensamos lograr que esto funcione y estamos trabajando con perspectivas futuras que ya este grupo tiene que verse fuera de la provincia, representado con su cultura y su tradición, porque hay calidad y hay material humano y hay una escuela de arte y estamos también haciendo talleres con los niños porque hay un futuro garantizado dentro del arte. De eso le quería hablar. De estos talleres, usted pues trae la experiencia también de Santiago, que tiene una gran tradición en la danza. Pero hay un rescate fundamental en los bailes populares, la rumba, el son, la salsa, los bailes de casino, muy aparte que técnicamente hay un nivel técnico artístico. Pero queremos trabajar esa tradición, esa cultura popular tradicional para cuando ese profesor o instructor salga, se sienta que su trabajo está imbuido en eso. Muy bien. Bueno, pues bienvenido una vez más a Bayamo Teodoro. Estamos ahí. Siempre bienvenido Yandy.